Creo que la escuela de América debería ser cerrada porque creo que los Estados Unidos es un país mejor que lo que la escuela representa. Necesitamos llegar a nuestros partenarios en América Latina para trabajar juntos. Solo en trabajar juntos, el norte y el sur, debería ser cerrada la escuela. La resistencia es una palabra que cada vez se escucha más en América Latina. Cada vez se va incorporando gente, incluso más jóvenes, que van vitalizando esta lucha. Ninguna fuerza extranjera, ni ninguna base militar, ni ninguna represión va a parar esta lucha. Nuestro trabajo es crear las imágenes del mundo que queremos. Es ampliar el concepto de humanidad y reconocernos también como un solo continente.